Yeah, yeah, M-R-I, está, te he fumado de Kenka, yeah Old Dogs, ladrando en la costa, Old Dogs por el centro de pesca Old Dogs, te realiza la fiesta, no se fuma la chusta, te regala la Kenka Old Dogs, ladrando en la costa, Old Dogs por el centro de pesca Old Dogs, te realiza la fiesta, no se fuma la chusta, te regala la Kenka Voy con mis chuchos por el centro, vivo rápido, fumo lento Chico escuálido de dos metros, mis pagos me achacan los aros Son amos pero son humanos, nosotros mostramos estos estampados Enfermados cuando vemos tus senos, cosernos a hostias sería lo óptimo Pero quieres que te los toquemos, fardo de camis, fardo de zapas, de rimas guapas Un fardo de gaña, con uña manda, como cualquier ciudad en la que esté mi panda Perros viejos, añejos, como el whisky, coño como van tus ojos Rojos, pero no estamos flojos, primo manejamos los fajos Mis chihuahuas asesinan pájaros, volamos lejos con lo que planto Me sobran estos cuatro, comida en el plato Old Dogs, ladrando en la costa, Old Dogs por el centro de pesca Old Dogs, te realiza la fiesta, no se fuma la chusta, te regala la Kenka Old Dogs, ladrando en la costa, Old Dogs por el centro de pesca Old Dogs, te realiza la fiesta, no se fuma la chusta, te regala la Kenka Old Dogs, ladrando en la costa, Old Dogs por el centro de pesca Old Dogs, te realiza la fiesta, no se fuma la chusta, te regala la Kenka Queríais amba y os la pinos, Black man va aunque esté gordo del dominos Os domino, caes como el dominó, os lo digo Lo mejor no dejar testigos Dos rayas rojas, siete letras, no es moda La marca que me representa, observo juzgadas, intento hacerlas Foto para faras, entiéndelas Estoy muy ciego, muy pedo, a mí, a mis hermanos nos mola este juego Tu hermana gusta de sabio, yo dando forma con el dedo Para después fumarlo, Old Dogs por el centro rulando Mis perros son chachis, pachuchos tus chichis A muerte con mis perros de la Crystal Fit Estoy a full, escuchando el school Buena mierda en los gardens, buena mierda en el club Muévelo mami, que se haga nota Engrima del tatami hay un puto lesta Un tirador de tres, un pasado sin igual Dices que un dos más uno pa' ganar el partido Mis perros hacen buh, buh, por algún motivo Uy, 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 la chusta te regala la kenka, old dogs ladrando la costa, old dogs para el centro de pesca, old dogs te realiza la fiesta, no se fuma la chusta te regala la kenka, old dogs ladrando la costa, old dogs.